Bueno, hoy quiero compartir una palabra acerca de los tres niveles de la prosperidad bíblica. ¿Por qué prosperidad no es tener dinero? Eso cualquiera puede tener. ¿Conoces a alguien que nunca jamás entró a una iglesia, nunca diezmó, nunca ofrendó y tiene dinero? ¿Conoces, sí o no? Entonces no podemos hablar que dinero es una cosa exclusiva para quien sirve a Dios, no. Porque dinero, cualquiera que trabaja con estrategia, que emprende, que sabe vender algo, un servicio o un producto, alguien que sabe manejar con negocios, va a crecer financieramente. Pero eso no significa que va a prosperar, porque son dos cosas diferentes. Tener dinero es una cosa, prosperar no es tener dinero, tener dinero hace parte de la prosperidad, pero prosperidad es tener todo lo que tú necesitas para cumplir tu destino en la tierra. Tenés un destino, tenés un propósito, fuiste creado para algo y vas a cumplir, tu vida no va a pasar sin que cumplas todo lo que Dios escribió a tu respecto. Tus hijos, tu familia, tu llamado, tu ministerio, tus negocios serán prosperados en Cristo Jesús, pero la fe sin obras no sirve, es muerta. Entonces hay mucha gente con fe que no hace nada para que eso se pase, creen que se puede pasar, pero no trabajan para que se pase. Creen sin dudar, no duden que va a pasar, pero no trabajan para que eso se pase. Y la verdad que Dios hace todo, menos tu parte. Entonces tú tienes que hacer algo para lo que tú crees se pase en tu vida. Yo puedo tener una palabra para la política, por ejemplo, pero si no voy a las calles a trabajar para ganar mis votos, jamás voy a ganar, por más que tenga una palabra. Yo puedo tener una palabra para los negocios, pero si no tengo una buena idea para vender un producto o un servicio, jamás voy a ganar dinero, por más que tenga una palabra. Puedo tener una palabra para tener familia, pero si no sé comunicarme, si no sé acercarme de personas estratégicas, si no sé demostrar mi amor, si no sé usar las palabras, jamás voy a tener una familia, porque ni siquiera van a querer acercarse de mí. O sea, no basta que Dios quiera, tengo que hacer algo para que la voluntad de Dios se manifieste en mi vida. ¿Cuántos creen así? Tenemos que hacer algo. Y hoy te voy a enseñar algo muy poderoso. Bíblicamente hay tres niveles de prosperidad. Y prosperidad no voy a hablar de dinero, voy a hablar de todo lo que tú necesitas. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no vivo sin mi familia. Qué bueno, lindo. Pero Pablo vivió sin una. Jesús también. Entonces, no es lo que Pablo necesitaba o que Steve Jobs necesitó para tener lo que tenía. No, lo que tú necesitas. Porque a veces tú necesitas una familia y una persona no necesita. A veces tú necesitas de dinero para cumplir tu propósito, otra persona no necesita. A veces una persona necesita un socio para cumplir su destino, otro no necesita. No es lo que los otros necesitan, es lo que tú necesitas. Tu necesidad será atendida por Dios en esta mañana. Proverbios 10, 22. ¿Se puede abrir conmigo? Proverbios 10, 22. Dice así. La bendición de Jehová es la que enriquece. Mira qué, no son palabras mías. Está en la Biblia. No deben creer en lo que los otros hablan. Debes creer en lo que está escrito. Porque nosotros podemos hablar muchas cosas, pero si no está escrito, no está escrito, no se va a cumplir. No importa cuánta fe tengas, si estás declarando algo que no está en la palabra, no se va a cumplir. Porque Dios tiene compromiso con su palabra y no con la palabra de otros. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, eso quiere decir que hay otras formas de tener riqueza, pero con tristeza. Pero la riqueza con tristeza te lleva a depresión. Yo viví casi toda mi vida en Río de Janeiro, donde tenemos muchas favelas. ¿Se entiende el término favelas, no? Y nunca jamás he visto un noticiario anunciar joven muy pobre, se desespera y quita su propia vida. Ellos pueden hacer, hasta cometer crímen, pero no sacan su propia vida, no quitan su propia vida. Ahora, en los condominios de lujo, en los departamentos de frente a la playa, salen muchos noticiarios como empresario tal quita la propia vida. El famoso fulano quitó su propia vida. O sea, porque riqueza con tristeza te lleva a la depresión y cosas peores, como sentimientos de muerte. Y la única cosa que te puede enriquecer sin tristeza es la bendición de Jehová. Entonces, tenemos que entender dos cosas. Hay dos caminos para prosperar. Uno solo con dinero y otro con todo lo que necesitas para cumplir tu destino en la tierra. Uno, el trabajo puede comprar. Otro, la bendición de Jehová con tu trabajo añadido, con tu trabajo añadido, te prospera. Entonces, lo que te voy a enseñar hoy, se puede tomar nota. ¿Por qué tomar nota, Tiago? Porque todo lo que no tomamos nota, nos olvidamos 97, perdón, 87% el otro día. Solamente 13% retenemos en nuestra mente cuando no tomamos nota. Entonces, vas a encontrar con tus amigos y ¿cómo es que fue la conferencia? Fue tremendo. ¿Y este brasileño qué dijo? No me acuerdo, pero fue fuerte. Entonces, tome nota. ¿Riqueza sin Dios es posible? Sí. Pero riqueza financiera sin Dios es una autodestrucción. ¿Por qué? Porque el dinero es un potencializador. ¿Se entiende eso? El dinero no cambia a nadie. Potencializa quién esta persona ya es. Por ejemplo, si sois un mentiroso, un mentirosito, mentirosito, porque tienes poca plata para mentir. Cuando tengas mucha, vas a mentir mucho. Si sois un adúltero en la mente, ¿por qué no tienes plata para ejecutar el adulterio? Con mucho dinero, vas a ser un gran adúltero. El dinero es un potencializador, pero también para el bien. Si sois generoso cuando no tenés nada, Dios te pone sobre mucho y se vuelves un gran generoso. El dinero no cambia, el dinero potencializa. Entonces, es por eso que Dios tiene mucha atención para quién va a dar el don de adquirir riquezas. Porque este don no va a cambiar a la persona, va a potencializar quién esta persona es. O sea, tu tiempo de ser una persona mejor es ahora. Tu tiempo de volver a ser una persona de Dios es ahora. Una bendición es ahora. Porque ahora Dios te está mirando para saber si te puede confiar cosas más grandes. Es ahora. Pero riqueza con Dios es prosperidad. Riqueza sin Dios es tristeza, es autodestrucción porque va a usar tu dinero para autodestruirse. ¿Ya viste esta expresión? Ah, fulano ganó dinero y sí se perdió. ¿Ya escuchaste eso? ¿Qué es perdirse? Te digo, es cumplir los deseos de la carne. Esto es perdice. Ah, era un buen chico pero se volvió jugador de fútbol, ganó mucho dinero, ahora está ahí. ¿Está ahí en qué? Prostituición, drogas, bebidas. O sea, son cosas que tienen que ver con las obras de la carne. Repita conmigo, obras de la carne. Entonces, el dinero va a potencializar las obras de la carne. El único antídoto contra las obras de la carne es el Espíritu Santo de Dios. Porque si tienes fruto del Espíritu, no vas a dar espacio para las obras de la carne. Entonces, no puedes pensar en ganar dinero si todavía no tienes el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el antídoto contra las obras de la carne. Entonces, si prospero financieramente, voy a usar todo lo que tengo para mi familia, para mi propósito y para la obra de Dios y no para las obras de la carne. El diablo no verá mi dinero. El diablo no verá mi dinero, mi riqueza y mi prosperidad porque eso ya está enderezado a Dios. Entonces, cuando empecé no solo a estudiar la Biblia, pero también a vivir, ayer, los que estaban a escuchar un poquito de mi historia. Yo vine de la pobreza. Hoy tenemos uno de los institutos de educación más grandes de Brasil y tenemos tantos alumnos que ninguna universidad de Brasil tiene más alumnos que nosotros. ¿Cómo eso se pasó? No es por soy bueno, sé hacer, porque hay gente que hace mejor que yo. Es que sé hablar, sé comunicarme. Hay gente que se comunica mejor que yo. Es porque soy muy especial, hay gente que son muchos más especiales que yo. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con tres cosas que te voy a enseñar hoy porque pasé por estas cosas y te quiero enseñar. Primera cosa para quien va a tomar nota. Mateo, San Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Dice así, más buscad primeramente el reino de y su y todas estas cosas os serán hallandidas. ¿Qué cosas? sí, sí, pero mira, un texto bíblico sin contexto puede volverse a una heresía. Entonces, tenemos que leer lo que el texto está hablando. Entonces, si jueves algunos versos va a partir de los 25 dice así, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6, 25. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es vida? Está aquí, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni ilen, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vestió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. nos afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las básicas. Porque comer es básico, dormir es básico, vestirse es básico, no estamos hablando de riqueza, estamos hablando del básico. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad, no es que quiere, es que tiene necesidad. Ah, quiero comer, no es que quiero, es que necesito comer, si no me voy a morir, es que me quiero vestir, no es que quiero, me voy a morir de frío, si no me he visto. Vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente, ahí entra el contexto, buscad primeramente el reino de Dios, es su justicia y todas estas cosas, ¿qué cosas? El básico. ¿Por qué hablamos? ¿Qué todas esas cosas? Todas, no, todas no. Un auto quizás no sea básico, un reloj de lujo quizás no sea básico, comer una langosta con camarones quizás no sea básico, no está hablando todas las cosas, está hablando todo el básico, tenemos que entender lo que está escrito. Entonces, el nivel uno de prosperidad es, se busco primero el reino de Dios, antes que mis propias necesidades, busco el reino de Dios, todas mis necesidades, todo lo que es básico, será ayandido. Dios no te va a dejar sin comer, Dios no va a te dejar sin vestir, Dios no te va a dejar sin dormir hasta porque el sueño es el sueño del justo. Entonces, Dios va a cuidar de ti porque primero tú estás más preocupado con su reino y su justicia, porque hay justicia, estoy más preocupado con las personas que están siendo injusticiadas, ya que como porque ellos no comen, si me duermo porque ellos no duermen, si estoy feliz con mi familia porque ellos están con la familia destruida, estoy más preocupado, esto es justicia y cuando estoy más preocupado con el reino de Dios, lo que quiere Dios, que quiere Dios con los otros y no solo conmigo, no estoy egoísta, preocupado solo conmigo, entonces cuando me preocupo primero con el reino de Dios y me ocupo con eso, Él se ocupa con mis necesidades, este es el nivel uno, el nivel básico, repiten conmigo, básico, entonces no esperen porque tú sirves a Dios que vas a tener todo, vas a tener el básico porque hay gente que sirve a Dios toda la vida y nunca tiene plata para pagar sus cuentas, no quiere hacer lo que el básico exige, por ejemplo, dinero viene con trabajo, hay gente que no quiere trabajar, mucho dinero viene con emprendimientos, hay gente que no quiere emprender, ha mucho riesgo, entonces siga con tu sueldo porque para emprender hay riesgos, necesitamos coraje, necesitamos visión, ser indesistible, hay muchas cosas que se recuerde si queremos emprender, el mucho, prosperar, está emprender, el básico está en trabajar, ¿me explico? el mucho prosperar está emprender, el básico está en trabajar, pero el segundo nivel de prosperidad está en Salmos 37 4, después que somos atendidos en el básico, ¿cuántos acá? al menos el básico Dios está cuidando de ti, al menos el básico, amén, te hago ni siquiera el básico a veces tengo, entonces la solución es buscar primero el reino de Dios, Dios no te va a dejar faltar, yo tengo cuatro hijos y como niños a veces fallan conmigo, se enojan, pelean, a veces hablan palabras malas y tengo que corregirlos, llamar la atención y a veces tengo que castigarlos, pero jamás un castigo para mis hijos fue te vas a quedar dos días sin comer, porque por más que te haya enojado, un papá no saca comida de su hijo, Dios no tiene interés de sacar nada que es básico, Él quiere darte el básico, no pienses que Dios te está castigando, Dios me está dejando pobre porque hice, porque mis pecados, tus pecados fueron pagados en la cruz, el básico es porque nos estamos buscando de todo corazón primero el reino de Dios es su justicia, si alguien me ve mira, si soy muy pobre y me está faltando el básico y alguien me ve sin el básico sirviendo al otro por justicia, siendo fiel a Dios por justicia, quien no va a querer ayudarme y dame una oportunidad de empleo, compartir conmigo algo, no hay la posibilidad de eso de pasar porque las personas se conmueven con alguien que no tiene mucho y está compartiendo los videos que más viralizan internet son como un mendigo está con un pedazo de pizza en la mano y alguien lo pide y él comparte claro que son videos de experimentos sociales y muestra que si un rico está con una pizza no la comparte pero el mendigo sí y son 30 40 millones de visualizaciones ¿por qué? porque las personas se apegan cuando alguien que no tiene mucho está siendo justo por eso primero el reino de Dios es Jesús porque el básico jamás te va a faltar jamás te va a faltar pero quizás no fuiste llamado para vivir del básico por ejemplo para que cumpla mi propósito en la educación de mi país y de las naciones que Dios me lleva yo necesito dinero volar cuesta tener un equipo grande cuesta tener la estructura que tenemos de enseñanza cuesta online y presencial entonces dinero es una cosa yo no podría estar solo en básico por causa de mi propósito tu dinero siempre será del tamaño de tu propósito voy a repetir el tamaño de tu riqueza será del tamaño de tu propósito porque Dios no da dinero al hombre Dios patrocina proyectos patrocina ¿se entiende? paga proyectos ¿cuál es el tamaño de tu proyecto? es esto que Dios va a darte quiero un millón de dólares para sacar vacaciones Dios no te va a dar no tiene compromiso con tus vacaciones pero Él tiene compromiso con tus proyectos Él tiene compromiso con tu destino Él tiene compromiso con tu propósito de vida entonces si quieres salir del básico e irse al segundo nivel está en Salmos 37 4 deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu las peticiones de tu o sea tus sueños el segundo nivel de la prosperidad es salir del básico y entrar en los sueños peticiones del corazón son sueños quisiera comprar tal cosa vivir tal cosa viajar para tal lugar quisiera sostener mis hijos quisiera eso o sea las peticiones de tu corazón no son atendidas porque vienes a la iglesia y si porque deleítate a sí mismo en Jehová confías tanto en el Señor como se dice en español estás tan contento te contentas tanto en el Señor que Él concede las peticiones de tu corazón entonces en 2014 quebré y estaba pasando necesidad no sabía que iba a comer el otro día perdí todo menos mi familia entonces comencé por la primera vez aunque sea cristiano desde chiquito aunque sea hijo de pastor nieto de pastor por la primera vez comencé a confiar 100% en Dios porque antes confiaba 70% en Dios 20% en el gerente de mi banco 10% en el certificado de mi universidad o sea confiaba en otras cositas también y Dios no divide su gloria con nadie Dios no comparte su gloria con nada y con nadie entonces porque estaba quiebrado y sin opción confieso confié 100% en Dios a veces Dios te deja sin opción para que lo conozcas de verdad a veces Él cierra todas las puertas porque un día tú mismo pediste en oración Dios te quiero conocer de verdad ah entonces tengo que sacar tus opciones porque siempre te distraes entonces te va a poner en una condición que solo mire a mí y que yo sea la única opción y no hago eso porque quiero y si porque tú me pediste en oración no te acuerdas porque tú te olvidas de lo que pediste Dios jamás Dios jamás se olvida de lo que pediste en oración entonces empecé a deleitarme en el Señor a tener placer en la presencia de Dios a tener placer en pasar horas de oración antes yo pensaba que era aburrido orar hoy es mi estilo de vida como no voy a orar si necesito su misericordia su gracia su perdón necesito que él devuelva mi alma para que yo despierte por la mañana yo necesito las ideas que vienen del cielo de la fuerza de la alegría para que yo no encuentre la depresión la ansiedad el ataque de pánico yo necesito él entonces orar se volvió un deleite para mí a tal punto que él comenzó a atender las peticiones de mi corazón y las peticiones de mi corazón eran señor quiero ser una persona influente quiero ayudar a la persona no quiero que las personas pasen por lo que yo pasé ellas no necesitan quebrar emocionalmente quebrar financieramente como yo no necesitan perder la fe señor ayúdame levántame yo no pedí a Dios dame dinero yo pedí a Dios dame influencia porque con influencia yo podría predicar la palabra enseñar lo que enseño negociar lo que negocio tener la empresa que tengo tener el instituto que tenemos y aún prosperar prosperar era la consecuencia no era el pedido de oración entonces me deleité tanto en el señor que el me sacó del básico y me pasó para el nivel de los sueños y empecé a vivir sueños tenía sueños de viajar ya viajé todo el mundo haciendo que mi propósito no viajé de vacaciones todo el mundo viajé cumpliendo mi propósito Dios va a usar tu propósito para realizar tus sueños Dios va a usar tu destino profético para hacer lo que ni siquiera imaginas que se puede pasar contigo es un nuevo tiempo está llegando un nuevo tiempo en la iglesia donde vamos literalmente gobernar y no ser gobernados porque la Biblia dice que lo que garra emprestado se vuelve siervo de quien empresta se entiende eso entonces quiere decir lo que pide emprestado o lo que empresta está escrito no puedo ser siervo de nadie más soy siervo de Dios entonces no puedo agarrar emprestado con otros porque si no dejo de ser siervo de Dios para ser siervo de otros está escrito yo quiero emprestar yo quiero ser cabeza no cola es lo que está escrito no es lo que pienso soy yo pero tengo que hacer mi parte tengo que confiar y deleitarme en el Señor a tal punto que Él conceda las peticiones de mi corazón tengo que trabajar para que eso se pase porque la fe se en obra es muerta y cuando comienzo a ser fiel repiten conmigo fiel cuando comienzo a ser fiel en los niveles de los sueños Dios no pasa para el tercero nivel porque todo tiene que ver con fidelidad si soy fiel en el nivel básico Dios me pasa para el nivel de los sueños si soy fiel en el nivel de los sueños Dios me pasa para el próximo nivel porque la Biblia dice que quien no es fiel en el poquito jamás Dios lo pondrá sobre el mucho está escrito entonces Dios te va a pasar de nivel de acuerdo con tu fidel con tu fidelidad y el tercero nivel está en primera de corinchos 2 verso 9 primera de corinchos 2 verso 9 y dice así antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman o sea el tercero nivel son las sorpresas divinas cosas que no te imaginas cosas que jamás has visto cosas que no has soñado ni siquiera tu mente no alcanza a soñar cosas que nunca has oído y ni siquiera entró en tu corazón estas son las cosas que Dios tiene preparado para quien le ama entonces cuanto más amamos a Dios más somos sorprendidos por él esta es la diferencia podemos salir trabajar emprender y ganar nuestro dinero pero esta no es la bendición de Dios trabajar emprender con estrategia con inteligencia con networking haciendo buenos contactos es nuestra obligación como ser humano prosperar es más que eso tenemos que decir eso es más los tres niveles de la prosperidad buscar primero el reino de Dios de su justicia para tener el básico deleitarnos en el Señor para tener las peticiones de nuestro corazón atendidas y amar a Dios para que nos sorprenda con cosas que no vimos no escuchamos y ni siquiera su vida en nuestro corazón eso es que Dios está preparando para los que le aman las sorpresas divinas te van a alcanzar en los próximos días yo profetizo las sorpresas divinas te van a alcanzar en los próximos días este año no se va a terminar sin que las sorpresas divinas te alcancen no va a terminar sin que las sorpresas de Dios te alcancen que sorpresa 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 lo que nos esperas no se si va a ganar sorpresa vas no se si va a conseguir sorpresa vas a conseguir no se si logra comprar sorpresa vas a comprar no se si Dios no se si Dios me va a usar sorpresa Dios te va a usar el problema de la sorpresa es que diferentemente de nuestros sueños que todo sueño visualizaste antes la sorpresa no son las mejores cosas son las sorpresas tomas un susto bueno no esperaba no creía no podría imaginarme eso esta es la sorpresa que Dios está preparando en 2024 este es el favor del Señor sobre tu vida en 2024 prepárate llegó el tiempo de las sorpresas divinas sobre tu vida entonces saliendo de la pobreza empezamos a trabajar fundamos el instituto Destiny y comenzamos de poquito a poquito a crecer y tuvimos que tomar una decisión Janine y yo nuestros cuatro hijos vamos a servir a Dios hasta el último día de nuestra vida no importa si estamos pobres o prosperados no importa si Dios nos atende o no nos atende yo voy a servir a Dios de cualquier forma y cuando hicimos este compromiso como familia Dios empezó a sorprendernos un día ya estaba en mi casa mis negocios ya estaban buenos estaba viviendo el tiempo de los sueños compré la casa de los sueños mis hijos estaban creciendo en la presencia del Señor era un sueño para mí nuestra salud estaba buena un sueño familia unida un sueño comprábamos lo que queríamos un sueño hasta que empecé en medio de mis sueños amar aún más al Señor al revés de gastar lo que estaba ganando con mis placeres o con mi carnalidad yo invertía en el ministerio invertía en la predicación de la palabra amaba más del Señor de todas las formas me santificaba más pedía más la misericordia de Dios entonces un día recibo una llamada recibo una llamada uno de los hombres más ricos de Brasil uno de los hombres que brasileños que más prosperó en Estados Unidos era el dueño de Orlando City me llamó y dijo Tiago todo bien podemos desayunar mañana tomar un cafecito y claro que sí entonces dice mi esposa mira el fulano me llamó es un hombre muy poderoso que quieras conmigo y en este desayuno me dijo Tiago estoy mirando hace un tiempo tu negocio en mi negocio y te quiero ofrecer tantos millones por él por una parte de él y por dentro yo pensaba ni siquiera sé que que vale como es que vale eso yo tengo valor mi negocio tiene valor yo trabajaba para pagar mis cuentas para comprar un auto nuevo no tenía idea que podría prosperar tanto en este día Dios me habló estás entrando en el nivel de la sorpresa divina sorpresa tu negocio vale mucho y Dios comenzó a cambiar mi suerte cuando Dios restauró la suerte de Sion quedamos como quien sueña sueña estaba soñando pero amando más a Dios entonces él me sacó del segundo nivel y me puso en el nivel tres el nivel de las sorpresas divinas y lo que voy a profetizar hoy voy a profetizar sobre tu vida es que si estás en el básico vas a pasar hoy para el nivel de los sueños y si estás viviendo tus sueños vas a pasar hoy para las sorpresas divinas hoy es día de cambiar de nivel hoy es día de cambiar de nivel dice el Señor y Dios va a proteger toda tu familia toda tu casa Tiago pero si yo prospero y me pierdo entonces ya estás perdido si estás pensando así ya estás haciendo algo que es pecado estás escondido en alguna cosa por eso tienes miedo de ganar plata porque sabe que va a poner dinero en eso y no en el reino de Dios porque quien está poniendo su dinero en el reino de Dios no tiene miedo de prosperar porque sabe que si ganas más es más para Dios arregle tu corazón ahora ponga tu corazón en el lugar correcto ahora porque el dinero va a potencializar quien sois ahora yo estoy preparado para más yo estoy viviendo las sorpresas divinas yo estoy predicando en español en Chile ni siquiera en mi idioma me invitaron bueno y como va a predicar sabéis hablar un poquito de español voy a intentar todo me está entendiendo sorpresa Dios hace lo que quiere cuando quiere con quien quiere no hay límites para nuestro Dios no hay limitaciones para el Dios que servimos quédate en pie quiero profetizar sobre tu vida acá quiero profetizar hoy sobre las personas que van a cambiar de nivel como Jacob cambió de nivel en una negociación con su suegro Labán cambió de nivel financiero en una lucha con un ángel cambió de nivel espiritual hay varios tipos de niveles que Dios nos quiere cambiar hoy un nivel emocional jamás la depresión el pánico el miedo va a encontrar el camino de tu corazón eso no tendrá espacio en tu vida porque estarás protegido por Jehová tu familia ni siquiera tus hijos o los hijos de tus hijos se van a perder Dios va a proteger toda tu casa tu tiempo será gastado en tu propósito y no en tus problemas yo declaro no vas a gastar tu tiempo en los problemas y sin tu propósito tu destino profético el destino que Dios escribió para ti será cumplido en esta tierra declaramos eso en el nombre de Jesús está llegando un nuevo tiempo y quiero hacer un llamado a las personas que sienten ponga la atención en lo que voy a decir para que no hagas de cualquier forma mientras yo estaba predicando algunas personas sintieron un fuego diferente yo no estaba gritando yo no estaba te emocionando yo estaba enseñando mientras yo enseñaba el fuego de Dios agarró pegó algunos por dentro y sentiste una confirmación que es tiempo de cambiar de nivel sentiste eso claro sentiste esto de una forma muy clara y está seguro que fue Dios Dios venga acá adelante quiero orar por usted está seguro que fue Dios amén hoy recibiremos del cielo todo lo que Dios ha preparado para nosotros hoy recibiremos del cielo pues hay algo nuevo hay algo nuevo el Espíritu Santo prepárate el Espíritu Santo va a bajar trayendo algo nuevo un nuevo nivel un nuevo nivel un nuevo nivel y el alabasor elévate está llegando algo nuevo te van a escuchar Diego porque Dios me quiere prosperar porque Dios te ha entregado un mensaje que va a ser escuchado porque prosperaste te van a escuchar van a hacer fila cola para escucharte porque prosperaste todos van a querer saber como yo sé de donde le vino yo la conocía antes como se pasó todo eso y la gloria de Dios se va a manifestar a través de tu vida para los que sintieron el fuego prepárate hoy es día de cambiar nivel hoy es día de salir del básico dice el Señor el tiempo del básico se pasó llegó el nivel de los sueños llegó el nivel de las sorpresas divinas llegó el nuevo tiempo hay algo nuevo it's coming está llegando está llegando está llegando algo nuevo ideas negocios fuerza visión de futuro conexiones estratégicas emprendimientos está llegando algo nuevo ministerios dones hay algo nuevo de camino hay algo nuevo de camino hay algo nuevo de camino profetizamos ahora profetizamos ahora algo de la parte de Dios cayendo sobre la iglesia cayendo sobre los que están acá adelante con sus manos levantadas declarando quiero algo nuevo quiero el nuevo nivel danos danos señor el nuevo nivel hay un nuevo nivel llegando hay un nuevo nivel llegando ni siquiera entró en tu corazón tus oídos no escucharon tus ojos no pueden ver lo que Dios está preparando lo que Dios está preparando desde el cielo para tu vida no te puedes imaginar será una sorpresa 2024 es un año de sorpresas divinas 2024 es un año de sorpresas divinas en el nombre de Jesús declaramos paz prosperidad salud y seguridad sobre la vida de todos que están acá adelante declaramos ahora en el nombre de Jesús un nuevo tiempo y los que creen dicen amén y aplaudan al Señor Dios le bendiga paz y prosperidad